Arriba Malena Arriba Malena Arriba Marena Arriba Marena, Marena ya, no me deja ni acercar Porque Marena, Marena ya, la Marena se enfada Mira Marena, yo a nadie yo he mirado Lo que he sacado, los aires de Don Juan Arriba Marena, que está tocando prenda Que pasa Marena, que se queda sentada Arriba Marena, tú siempre de la prenda Que pasa Marena, que está en la lengua Arriba Marena, que está tocando prenda Que pasa Marena, que se queda sentada Arriba Marena, tú siempre de la prenda Que pasa Marena, que está tan enojada Arriba Marena, que está tocando prenda Que pasa Marena, que se queda sentada Arriba Marena, tú siempre de la prenda Que pasa Marena, que está tan enojada Arriba Marena, que está tocando prenda Que pasa Marena, que se queda sentada Arriba Marena, tú siempre de la prenda Que pasa Marena, que está tan enojada Marena 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 Marena